Hola amigas, qué gusto estar nuevamente con ustedes. Mi nombre es Emma y hoy vamos a hacer esta botella de la Abundancia. Lo primero que vamos a hacer es prender nuestra vela. Porque la vamos a ocupar un poquito más adelante. Bueno, vamos a tomar nuestro frasco. Nuestro frasco tiene que estar totalmente limpio. Así, clávenlo con agua y jabón, como lavan cualquier cosa. Para que esté un poquito más desinfectado, lo pueden lavar hasta con vinagre. Y enjuagarlo bien, escurrirlo bien. Tiene que estar seco también para que no se mojen nuestros ingredientes. Vamos a tomar nuestra sal. La vamos a poner. La vamos a acomodar. Que quede bien. Después vamos a tomar nuestro romero. Igual. Vamos a tomar nuestras hojas de laurel. El laurel, acuérdense que es para llamar la suerte, la abundancia. Después vamos a tomar nuestra salvia. Con este, esta botella de la abundancia, es para que atraigamos justamente eso, la abundancia, la salud, el trabajo, por si haya alguien en casa que no tenga trabajo. La salud, como les dije, que nunca nos falten los alimentos, la protección, para eso es el romero, la salvia. Vamos a poner después el garbanzo. Que también es alimento. Que también es alimento. El maíz. Que pues ustedes saben, simboliza eso, justamente nuestro alimento. Las lentejas, que no pueden faltar. Que esto es símbolo de abundancia. ¿Verdad? Vamos a ponerle un poquito más. Y por último vamos a poner nuestro arroz. El arroz lo vamos a poner hasta que tope. Hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, que quede bien, bien puesto. Nos va a quedar así. Si ustedes ven, inclusive hasta tiene colores y eso, para que decore también nuestra casa. Y por último le vamos a poner la moneda aquí. Y la vela. Con el líquido que tiene, vamos a seguir sellando aquí. Mientras lo estamos sellando, le vamos a ir dando vuelta a nuestra botella. Para que se selle completamente todo. Y que de todos los deseos que pedimos, de trabajo, de felicidad, de buena salud, de abundancia, de dinero. Queden atrapados ahí, para que nos llegue. Hay que hacerlo con mucha fe, para que también Dios nos ayude. Porque ustedes saben que nada se mueve sin la mano de Dios. Y además, pues también el universo, que nos dé lo que nos corresponde por derecho de conciencia. Y que nos merecemos, creo yo. Bueno, ya que tenemos todo así, sellado, nuestro frasco. Regresamos nuestra vela aquí. La vamos a hacer un poquito de lado. Nuestro frasco va a quedar así. Va a quedar sellado completamente. Para que en un momento dado, pues bueno, no se caigan también lo que nosotros pusimos ahí adentro. En esta ocasión, no va a llevar un corcho. Si ustedes se fijan, hay botellas que... De la abundancia que también las hacen y llevan corcho. Aquí no. Aquí lo estamos sellando. Porque la vela también tiene un significado. La cera también tiene un significado. Que con eso queda sellado nuestro pedimento. Después de esto, vamos a agarrar tres listones. El rojo, que es para que nos dé fuerza al amor. El verde, que es para la salud. El amarillo, que es para el dinero y la abundancia. Vamos a agarrar tres listones. Vamos a agarrar tres listones, más o menos como de metro y medio. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Los emparejamos todos. Vamos a ponerlos a la mitad. Y vamos a rodear nuestra botella. le vamos a hacer un nudo recuerdan que tenemos una llave esa llavecita la vamos a meter aquí el listón lo vamos a meter aquí dentro de la llave para que quede amarrada aquí esta llave significa que nos va a abrir todas las puertas las puertas de la felicidad, las puertas del trabajo y volvemos a hacer otro nudo para que quede bien agarrada la vamos a apretar muy bien que nos quede de esta forma así después vamos a trenzar nuestros listones de los dos lados ya que lo tenemos así que nos quede igual de los dos lados lo vamos a pasar por la parte de atrás y lo vamos a cruzar que nos quede así y lo vamos a regresar hacia adelante acomodando siempre nuestra llave y aquí vamos a terminar haciendo siete nudos ya que terminamos nuestro nudos así es como queda esto lo vamos a poner en nuestra sala o donde tengamos la puerta de entrada a nuestra casa ahí lo vamos a poner enfrente porque pues vamos justamente estamos llamando a todo lo que lo que pedimos nuestra vela pues la vamos a poner junto a la botella hasta que se consuma bueno amigas pues así es como queda nuestro trabajo de hoy espero les haya gustado no olviden suscribirse a nuestro canal aquí en el logo muchas gracias